Hoy veremos cómo crear cadencias para un instrumento. El trabajo a realizar depende bastante del tipo de cadencia, pero aquí os voy a mostrar todos los detalles a tener en cuenta para hacerlas de una manera rápida, en un mínimo de tiempo y de manera sobre todo profesional. Para enterarte de todos estos importantes detalles tendrás que ver hasta el final este vídeo que comienza... ya. Vamos a imaginarnos que queremos hacer este tipo de cadencia, que son desde aquí, desde este sí semicorchea, hasta aquí, que acaba la cadencia. Vamos a ver ciertos detalles. Primero cómo hacer para que aquí no salga todo seguido, aquí también, y luego también veremos cómo cambiar el número de compás, es decir, si este es el compás 1, pues lógicamente en la cadencia no quiero que me enumere nada, y el compás 2 seguiría a partir de donde ya es el final de la cadencia. Lo primero a tener en cuenta es cómo repartir esta línea. Podríamos hacer la línea toda seguida en un solo compás, pero yo os aconsejo que troceéis, porque luego es más fácil para poner bien la separación de las notas. Entonces aquí veníamos de un compás de 4x4, entonces aquí yo puedo hacer esta blanca y estas dos semicorcheas, hasta aquí sería un compás de 4x4. Aquí tendría una negra, dos negras, tres negras, cuatro negras. Otro. Una negra, dos, tres y cuatro. Vale, entonces aquí arriba necesitaré tres compases de 4x4. Aquí abajo, esta línea podría dividir también, pero ya veis que el autor quiere que esté todo unido por una barra. Entonces lo más fácil sí que es hacer de toda la línea un compás. Si contamos las fusas que hay, pues os diré que son el equivalente a 5 negras, entonces este compás será un 5x4. Y ahora aquí abajo, esta última línea, pues podemos hacer una negra, dos, tres, cuatro negras, un 4x4. Una, dos y la negra está 3, será un 3x4. Aquí también uno, dos, tres, tres por cuatro. Otro 3x4, hasta aquí otro 3x4 y nos queda un 4x4. Entonces en esta última línea tendremos uno de 4x4, uno, dos, tres, cuatro de 3x4 y otro de 4x4. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. El ver cuál es la distribución un poco de la cadencia, que puede ser esta o puede ser otra, eso no importa, pero es más fácil dividir por compases que no hacer toda la línea seguida a la hora de separar luego las notas más correctamente. Bueno, pues vamos a ello. Como aquí ya tengo el compás de 4x4, pues tengo uno, dos y tres. El resto lo tiraré ya hacia el segundo sistema. En el segundo sistema hemos dicho que necesitábamos solo un compás. Bueno, pues lo dejo así. En el tercero necesitaré uno de 4x4, uno, dos y tres y cuatro de 3x4 y uno de 4x4. Vale, pues lo tengo ya. La maquetación la tengo hecha. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar los compases. Una vez tenemos distribuidos los compases, vamos a poner el tipo de compás. Este de aquí sabemos que es de 5x4. Pues bueno, cojo la... Bueno, se puede hacer de varias maneras, pero bueno, voy a coger esta herramienta y aquí le digo 5x4 y va a ser solamente este compás. Es muy importante hacerlo de esta manera si tenemos música más adelante copiada, porque si no nos va a redistribuir esta música. Ahora aquí tendríamos uno de 4x4 y tendríamos 4 de 3x4. Lo mismo, como he seleccionado ya me sale del 6 al 9. Aceptar y 4x4. Vale, ya tengo los compases. Más cosas. Ahora ya podría escribir la música. Para no perder tiempo tengo ya la música escrita y vamos a ir a ello. Con las notas puestas quedaría así. De momento no nos preocupamos del aspecto. No vamos a empezar a retocar cosas para hacer las cosas solo una vez y ganar tiempo. Ahora podríamos pensar entre si poner todas las ligaduras que hay, los matices, o dejarlo para el final. A veces es buena solución dejarlo para el final. Yo lo voy a poner ahora para que veamos ciertos problemas que nos pueden surgir si los tenemos puestos. Entonces, bueno, pues voy a ello. Bien, ya tengo hecha la cadencia y tengo todos los elementos que tiene la cadencia y ahora vamos a ver algunas cosas en cuanto a barrado. Al poner nosotros los compases que realmente pues no son porque la cadencia no tiene compás, nos pasa este tipo de cosas que se rompen las barras de una manera que nosotros no queremos. Por ejemplo aquí, bueno, podemos unir con la herramienta rápida, le damos a la B situada ahí para que nos una y lo mismo aquí. Y ahora vamos a ver cómo resolver este compás. Este compás lo mejor es tenerlo primero todo unido. Entonces vamos a la primera de cada grupo y le damos a la tecla B. ¿Por qué es mejor así? Porque así ya veis que sale la barra a todas las notas por debajo. Y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente una rotura. Aquí, bueno, en cada principio de los grupos que queremos, que ya vemos que son grupos irregulares, no tienen el mismo número de notas, pero tampoco son ni seisillos, ni tresillos, ni quintillos. Entonces, en la paleta especial tenemos esta herramienta de aquí, le damos aquí. Y ahora, la que queremos separar es esta nota de la anterior. Bueno, hacemos un clic para que salga a los cuadraditos y entonces le hacemos aquí un doble clic y le vamos a decir romper solo lo que son semicorchea y fusa. Y esto mismo pues voy a hacer con todas las demás que necesito, que son esa, esta y esta. Vale, con esto lo tendría ya listo. Efectivamente no nos queda un buen aspecto, sobre todo en esta zona, pero bueno, como luego vamos a hacer más cosas, de momento lo vamos a dejar así. Bien, ya veis que para hacer este tipo de cadencias lo mejor es tener ya la pieza copiada, por eso yo tenía copiado el principio y el final, y hacerlo cuando la maquetación sea fija. Es muy importante eso. Una vez de que ya los márgenes los tenemos controlados, la maquetación va a ser así y entonces sí que podemos ahora adecuar bien en cada sistema la música. Otra cosa que se suele hacer muy habitual es que las notas de la cadencia suelen ir más pequeñas. Por ejemplo, pues vamos a hacerlo a un 70%. Eso, el tanto por ciento ya lo podéis escoger, pues el que más os guste o el que mejor quede en la partitura. Vale, para eso tenemos esta herramienta, ya veis que esta es una de las herramientas que la versión 27 ha cambiado el icono. Si no era las versiones anteriores es la que pone un icono de un tanto por ciento. Bueno, pues venimos aquí, hacemos clic y ahora la cadencia empieza aquí. Bueno, pues yo quiero que todo esto sea al 70%. Aquí hay que tener un poco cuidado. Si hago clic aquí, ya veis que me pone cambiar tamaño de pentagrama. Entonces me cambia todo el pentagrama, incluso el pentagrama en sí. Lo vamos a hacer para verlo. Ya veis, y esto no es lo que quiero porque yo quiero que el pentagrama quede normal, del tamaño normal, y simplemente sean las notas las que cambien su tamaño. Y además, esta nota que está fuera de la cadencia, ni el compás, ni todo esto, debiera de ser más pequeño. Bueno, hago con deshacer. Y entonces, si hago ahora clic aquí en la cabeza a la nota, y le pongo por ejemplo, bueno, le voy a poner 40 para que se note bien. Hago aceptar, solo me cambia la cabeza de nota, no me cambia el resto. Entonces, tampoco me vale. ¿Dónde hay que hacer clic? A la altura de la plica. Y esto ya es un poco más complicado a veces, pero bueno, ya veis que pone cambiar tamaño de nota a, le pongo 70%, y ahora sí que me ha cambiado todo. Ya veis que me ha cambiado también, incluso los textos que van asociados. Bueno, pues ahora tenemos un buen trabajo por delante, que es ir haciendo siempre en la plica. Aquí por ejemplo también haremos en la plica. Al silencio también, haremos en el silencio. Y tenemos que ir haciendo así por grupos hasta el final. A veces, como truco, lo que suelo hacer yo es uno, todas las, como están estos, uno todas, porque así al ser un grupo, ya veis que si yo ahora hago clic aquí y le pongo 70%, me pone todas a la vez. Entonces gano tiempo. Pero en este caso, y lo habitual suele ser este tipo de cosas, pues bueno, os voy a dejar aquí acabando el cambio de tamaño. Bueno, ya lo tenemos. Ya veis que simplemente al cambiar el tamaño de la nota, todo esto que antes estaba, parecía muy mal escrito, pues ahora está bastante más claro escrito. ¿Qué nos falta por hacer? Pues quitar las indicaciones de compás. En este compás sí que me interesaría que exista el compás. Entonces cojo la herramienta de compás, hago un doble clic y donde pone indicación de compás, le voy a decir mostrar siempre. Bien. En este también lo puedo dejar. Pero en todos los demás que hay aquí no me interesa. Entonces, desde este compás hasta este compás, le voy a decir que no me muestre nunca, ocultar siempre. De manera que ya lo tengo. Al forzar que en este compás hemos puesto que se vea la indicación de compás, nos pasa que en el sistema anterior vemos la indicación de compás de cortesía. Esto podemos hacer dos cosas. O quitar de aquí el compás que no lo haría, o si no, si no necesitamos en el resto de la obra hacer eso, entonces podemos ir a las preferencias, a las opciones de documento y donde viene indicaciones de compás, aquí le podríamos decir que no muestre el compás de cortesía. Bueno, le damos a aplicar, a aceptar. Pero esto ya es algo opcional. Ahora, bueno, podríamos poner aquí también la doble barra y ahora nos quedarían ciertas cosas. Primero, quitar todas estas barras de compás. Vale. Entonces, desde este compás hasta este de aquí no necesito las barras de compás. Bueno, selecciono todo y puedo hacer un clic con el botón derecho en cualquier sitio y le digo barras de compás invisible. Bien. Otra cosa que tengo hecha. Y ahora, lo único que nos quedaría por finalizar son dos cosas. Uno, el número de compás. Ya veis que aquí, pues, nos numera los compases. Para que no nos numere los compases, con esta misma herramienta, yo vengo al segundo compás y voy hasta aquí. Y en estos compases no me interesa que los incluya dentro de la numeración. Bueno, entonces, lo mismo. Hago un doble clic en cualquier sitio seleccionado y vengo aquí a esta opción que pone incluir en la numeración del compás. Bueno, pues la deschequeo y le doy a aceptar. Y automáticamente, este ha pasado a ser el número dos. Lo último que tendríamos que hacer es poner los elementos bien en su sitio. Lógicamente, pues, hay que proporcionar un poco las cosas. Y ahora vamos a ver el problema de... El tamaño. Ya veis que aquí, por ejemplo, esta P de piano se nos ha quedado, claro, al 70%. Porque esto está al 70% y esta está, ya veis que está asociada ahí. Podemos hacer dos cosas. Dejarlo así o, si queremos que estas indicaciones estén al 100%, hacemos clic en la herramienta asociada, hacemos un doble clic. Ya veis que solamente tenemos de dinámica un piano. Si yo este piano lo modifico, se van a modificar no solo los que están en la cadencia, sino los que estén en el resto de la obra. Y eso no me interesa. Entonces lo que voy a hacer es, duplico, edito, y a esta, por ejemplo, le voy a decir que en vez de utilizar la fuente normal, que ya veis que es de 24, le vamos a poner, por ejemplo, 30. Voy aquí a otros y le digo 30. Le digo asignar, ahora, y entonces solamente aquí tenemos... Si yo, por ejemplo, aquí pongo un piano, ya veis que se pone al tamaño normal. Y si yo aquí pongo otro piano, ya veis que se pone al 70%. ¿Por qué? Porque esto está al 70%. Entonces, si yo aquí tendría que poner otro piano, pues tendría que venir aquí, a la dinámica, y escoger este otro. Y entonces sí, tendría el mismo tamaño que el que hemos modificado. Bueno, eso tendríamos que hacer así, pues con todos los elementos que necesitemos. Aquí ya veis que solo hay uno, pues lo mismo. Le digo duplicar, y lo mismo. Quito esto para poder editar la fuente, y le digo otros, pues 30. Igual 32 estaría mejor. Sería más proporcionado. Aceptar. Bueno, sí, 32. Pues esta también la puedo cambiar. Es esta, editar. Y le puedo decir que aquí, en otro, 32. Le digo aceptar, asignar. Y entonces, bueno, de esa manera, si queremos, estos también los podríamos cambiar de tamaño. Para que sean, digamos, el tamaño original de los matices. Pero no siempre se suelen poner más grandes. Pero bueno, la opción es esa. Siempre recordar que para eso, primero, tenemos que duplicar y editar en la duplicación, no en el original. Lo mismo, si yo quisiera este, le deschequeo esta casilla para poder cambiar el tipo de letra o alguno de sus aspectos. Y le digo 32, aceptar, asignar. Bueno, pues de esta manera podríamos hacer ya el resto. Déjame comentarios aquí abajo de cómo haces tú las cadencias y dame un like si te ha gustado el vídeo. Comparte el vídeo con la gente que le pueda venir bien este tipo de materiales. Y si no lo estáis, suscribiros al canal y le dais a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. También en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a los grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram en los que podemos debatir sobre estos asuntos e incluso podéis pedirme temas para hacer nuevos vídeos. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.